...ponerse de pie. En Palacio Legislativo de San Lázaro, de la capital de los Estados Unidos Mexicanos, sede de la Cámara de Diputados del Congreso Unión, siendo las 9 de la mañana, con 40 horas, 40 minutos, del día miércoles 14 del mes de octubre del año 2015, se declara formalmente instalada la Comisión de Pesca, que funcionará durante la 63ª legislatura, con su fundamento en lo dispuesto por los artículos 39 y 49 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 146, numeral 1, del reglamento de la Cámara de Diputados, así como de conformidad con el acuerdo por el que se constituyen 56 comisiones ordinarias de la 63 legislatura, aprobado en sesión ordinaria del día 30 de septiembre, y del acuerdo por el cual se conoce su integración, publicado en la Gaceta Parlamentaria, el martes 6 de octubre. Muchas gracias y muchas felicidades a todos los compañeros.